Hola gente, miren, me iba a meter a la pileta Pelopincho y me encontré con el dos escarabajos del Burukuyá Cacoselis Negripenis y como pueden ver se encuentran copulando, el que está arriba es el macho de menor tamaño y la que está abajo es la hembra Gracias por ver el video